Que te duele dejarme moverme y callarte, ese gran amor Pero ellos no entienden Y a pesar de todos, te amo Y a pesar de todos, me amas Y a pesar de todos, me amas Lucharé a distancia para que lo nuestro no muera Para que lo nuestro no muera Y a pesar de todos, de verdad, los amo ¡No! No entiendo O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día Debemos entendernos ya Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Entonces si el amor es cierto Volver a empezar No entiendo Porque si el amor es cierto Porque si el amor es cierto Porque si amamos sin medida Pregunto no es cierto Pregunto qué razón habrá Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volver a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volver a empezar